Canal 6 TV Alimentarse de manera balanceada, ejercitarse todos los días y ensayar en promedio 4 horas diarias es parte de la rutina diaria de un bailarín o bailarina. Michelle Sánchez Laguna, integrante del ballet folclórico Insochilincuícatl, sabe de esto, así como de los sacrificios, pero también de las satisfacciones que la danza requiere y otorga. Pues nosotros los bailarines sacrificamos algunas cosas como son fiestas y varias cosas, pero todo por estar aquí y hacer algo que a nosotros nos gusta, que es bailar, que pues todo vale la pena en un concurso, en una presentación, en todo lo que nosotros nos presentamos, todo lo que nosotros echamos ganas, ahí es donde demostramos todo lo que dejamos. Entonces hay veces que sí sacrificamos un poco la escuela, pero sobre todo es tener como tiempo para la escuela, para la danza y también pues un tiempo libre para algunas cosas. Los integrantes de este ballet, todos ellos istapaluquenses, se dan cita diariamente para ensayar en las inmediaciones del emblemático auditorio en la colonia Cerro del Tejolote. Este grupo, que tras triunfar el martes pasado en la Eliminatoria Estatal de Bailes Internacionales, competirá el próximo 30 de julio en el certamen nacional de esta modalidad que tendrá lugar en la ciudad de Puebla. Jorge Andrés Floresteyes, responsable del ballet, nos habla sobre todo del trabajo previo de cara a la competencia y asegura que la preparación del grupo tiene como objetivo más que ganar acerca del arte al pueblo. Primero quisiera hablar de la competencia, es el segundo año que se hace a nivel nacional, es una competencia de folclore internacional, bailes que no son de este país, donde nosotros tratamos de mostrar de algunas otras regiones geográficas a nivel mundial. En esta ocasión nosotros nos preparamos aproximadamente hace mes y medio, la decisión que tomamos fue que se presentaran danzas irlandesas y entonces la preparación, repito, fue hace un mes, los compañeros integrantes del ballet asistieron constantemente aproximadamente unas 12 sesiones a una escuela de folclore irlandés, se llama Irish Dancing, está ubicada en Echegaray, en Naucalpan, Estado de México. El objetivo como no se desvía nada de nuestro objetivo principal como ballet folclórico en Xochitl y en Cuícatl. ¿Cuál es ese objetivo principal? Preparar primeramente a jóvenes entusiastas, jóvenes de estos sectores sociales, donde nosotros creemos que el arte casi no llega, el arte monopolizado en este país, no se difunde en las comunidades marginadas, no se difunde en los municipios lejanos de las ciudades. Parte fundamental durante toda esta preparación es el apoyo de sus padres, quienes al igual que estos artistas, se esfuerzan todos los días para permitirles seguir practicando esta rama del arte con el objetivo de ver a los suyos en los escenarios. Para uno como padre es una satisfacción en el momento que los ve uno en el escenario, es lo más maravilloso, dicen que eso no tiene precio, El hecho de que tú vengas y veas a tu artista dentro del templete, dentro del teatro, dentro del escenario, es algo que te llena de orgullo, te emociona y te envuelves y eres parte de su triunfo. La preparación de estos jóvenes ixtapaluquenses ha sido de años. En los días de preparación invierten 45 minutos de calentamientos físicos, además de una hora para maquillaje y vestuario. Para el concurso nacional que se aproxima en este mes de julio, los preparativos se iniciaron hace cinco meses, con el único objetivo de practicar el arte que aman y llevar la cultura al pueblo. Con información de Fernando Nava, reportó para Canal 6, Ricardo Arroyo.